Este video no incita a la violencia. El video fue creado con fines científicos y educativos. Hola. Hoy tendremos uno de los experimentos más interesantes que casi nadie ha hecho en YouTube. Y para este experimento necesitamos una alfombrilla de corte y poliestireno como este. Elegí poliestireno especialmente de menor grosor, ya que es más fácil de cortarlo, y necesitaremos una estructura ligera, que la construiremos con este. Gracias a la alfombrilla de corte, las piezas se pueden marcar de forma cómoda y uniforme. Desafortunadamente, no encontré del mismo grosor de poliestireno completamente transparente, por lo que las paredes laterales de nuestra estructura serán traslúcidas. Ahora que todas las piezas están marcadas, pueden separarse convenientemente entre sí. Más tarde quitaremos la cinta protectora de estas partes, pero ahora nuestra tarea es hacer algo con estas partes para que parezca una caja traslúcida o transparente. Por supuesto, también se pudo haber buscado o comprado una ya prefabricada, pero creo que es más difícil. El caso es que sería una tarea muy difícil encontrar una caja transparente prefabricada y del mismo grosor que necesitamos, y de peso ligero. Armando todo esto, casi olvido por qué lo estamos haciendo. Ya que hoy verán como una verdadera mantis religiosa vuela en un dron, aproximadamente a una altura de unos 500 metros. Se utilizará poliestireno más grueso para las ventanas delantera y trasera. Solo el poliestireno más grueso es completamente transparente, pero sería incorrecto hacer toda la estructura con él, ya que aumentaría aproximadamente dos veces su peso. Y quitando el hecho de que el dron también tendrá una cámara GoPro, de esta manera el dron recibirá una carga exclusiva. Después de peguar algunas partes, obtuve una caja de este tipo. Eso no es todo. Ahora necesitamos hacer una barra y dicha barra también debe ser liviana. Decidí hacerla a partir de dos codos delagados de plástico. A partir de dos pequeños trozos de cinta reforzada, hice algo como bisagras de puerta para que podamos poner a nuestro piloto dentro, y cerrarlo para que el piloto no salte accidentalmente de una gran altura. Ahora bien, este diseño se puede considerar completamente terminado. Pero tenía mucha curiosidad, cuánto pesa este cubo de plástico. Y toda la estructura, junto con el pegamento, llegó a los 76 gramos. Junto ahora pegamos uno de los extremos de la varilla de plástico a la caja. En general, esta barra solo es necesaria para que la cámara y la caja no estén directamente al extremo. Y obtenemos este diseño si lo unimos con el dron. Ahora queda acoplar la cámara GoPro a la montura y, en principio, podemos probarlo con nuestro piloto. Cuando hice este diseño, estaba muy preocupado de que no se rompiera. Pero en este diseño aparentemente simple, todo estaba pensado para que realmente funcionara. El centro de gravedad se encontró en la barra, y la cámara se colocó en el lugar en el que realmente debería estar. Y aquí está nuestro piloto de prueba. De hecho, encontré accidentalmente esta mantis en mi camiseta cuando entré a mi apartamento. Resulta que esta mantis voló y se quedó en mi espalda. Luego decidí darle de de comer y decidí quedarme con él. Ya ha llegado el momento más crucial. Estaba muy preocupado en el primer despegue. Pero era necesario hacerlo. No se preocupaba el momento. No se preocupaba en mi espalda. No se preocupaba en mi espalda. No se preocupaba en mi espalda. ¡Gracias! Durante todo este tiempo, si miras de cerca, la mantis religiosa estaba mirando mucho lo que hay debajo. En general, resulta que esta es la primera mantis religiosa del mundo que vuela a una altura tan grande. Quizás la primera mantis del mundo en montar un ron. Durante todo este tiempo de vuelo, la mantis religiosa ni siquiera intentó escapar de la caja. Simplemente se sentó en silencio y observó lo que estaba sucediendo. Y realmente espero que le haya gustado este tipo de vuelo. Y si les gustó este video, asegúrense de dejar un me guste, y si quieren más videos con la mantis religiosa, o escriban la palabra quiero en los comentarios. Y eso es todo por ahora, adiós a todos.